No sé si es cosa mía, no me estoy viendo, voy. No sé si es, idiota. ¿Qué es esto, güey? No, no está nada lógico una niña llorando en un cementerio en las doce de la noche. Bueno, más. A la una y media. ¿Me escuchar? ¿Alguien ahí? Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me llego a la... ¡Vamos! ¡Con la ideas! ¡Ay, amor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! ¡Cor! ¡Por favor! Gracias.